¡Despierta, Brum! ¡Hace un día fantástico! Aquí está tu amiga Mula Vaca. ¡Y B, la oveja! ¡Hola, B! ¡Y qué árboles tan grandes y verdes! ¡Realmente es un día fantástico, Brum! ¡Cuidado, Brum! ¡Este charco es muy grande! ¡Oh, no, Brum! ¡Había mucho barro en el charco! ¡Ahora estás muy sucio! ¡Oh, estás lleno de barro! ¡Vas a tener que darte un buen baño! ¡Ya sé! ¡Vamos al autolavado de coches! ¡Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado! ¡Qué bien! ¡El autolavado está a punto de empezar! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el rociador de agua! ¡Eso te dejará limpio, Brum! ¡Y te quitará todo el barro del charco! ¡Oh, Brum! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Ten cuidado con tus ojos! ¡Muy bien! ¡Eso te quitará el jabón de los ojos! ¡A que es divertido, Brum! ¡Oh, hay mucho viento! ¡Es un día muy ventoso, Brum! ¡Estás como nuevo, Brum! ¡El autolavado ha funcionado! ¡Hasta pronto, Brum! ¡Pero recuerda, cuidado con todos esos charcos! ¡Vamos a ver qué está haciendo Brum! ¡Despierta, Brum! ¡Hace un día precioso! ¡Podemos jugar a los espías! ¿Sabes cómo jugar? ¡Yo seré el espía! ¡Es muy fácil y divertido! ¿Estás preparado? ¡Vamos a empezar! ¡Yo espío por el rabillo del ojo! ¡Veo un árbol grande y verde! ¿Ves un árbol grande y verde, Brum? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Muy bien, Brum! ¿Qué hacemos ahora? ¡Yo espío por el rabillo del ojo! ¡Es tu amiga Mo, la vaca! ¿Ves a Mo, Brum? ¡Ahí está! ¡La encontraste! ¡Estaba en la huerta! ¡Muy bien, Brum! ¡Ahora vamos a buscar otra cosa! ¡Yo espío por el rabillo del ojo! ¡Una charca de barro! ¡Mira, Brum! ¡No está muy lejos! ¡Genial, Brum! ¡Encontraste la charca de barro! ¡Justo a tiempo! ¡Qué bien que no te hayas mojado! ¡Este juego es muy divertido! ¿A qué es divertido, Brum? ¡Bien! ¡Eso ha sido divertido, Brum! ¡Ya va siendo hora de ir a casa! ¡Vamos a ver qué está haciendo Brum! ¡Despierta, Brum! ¡Hace un día precioso! ¡Podemos jugar a los espías! ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabes cómo jugar? ¡Yo seré el espía! ¡Es muy fácil y divertido! ¿Estás preparado? Vamos a empezar Veamos si podemos encontrar más cosas juntos Yo espío por el rabillo del ojo Cuatro patos ¿Los ves? Hay uno, dos, tres y hasta cuatro Eso es, Brum, los has encontrado Cuatro patos cruzando la calle ¿Qué podemos espiar ahora, Brum? Yo espío por el rabillo del ojo Una puerta muy grande ¿La ves? Sí, eso es La puerta está en la huerta Muy bien, Brum, se te da muy bien este juego Esperad Veo otras cosas en la huerta Yo espío por el rabillo del ojo Guidi el caballo Y va la oveja ¿Puedes verlos? Están todos en el huerto Porque son buenos amigos Ahí están Los has encontrado Eres muy listo Eres muy listo Los dos amigos Guidia el caballo Y va la oveja Están comiendo en la huerta Mmm, tiene buena pinta Ve un pájaro cantando, Brum Me pregunto dónde está Oh, ya lo veo Yo espío por el rabillo del ojo Un pájaro negro Sí, esto es Brum Ahí está sentado en la verja Disfrutando del sol Bien, eso ha sido divertido, Brum Ya va siendo hora de ir a casa ¡Gracias! 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 Despierta, Brum Hace un día fantástico Aquí está tu amiga Mula Vaca Y ve la oveja Hola, ve Y qué árboles tan grandes y verdes Realmente es un día fantástico, Brum Cuidado, Brum Este charco es muy grande Oh, no, Brum Había mucho barro en el charco Ahora estás muy sucio Oh, estás lleno de barro Vas a tener que darte un buen baño Ya sé Vamos al autolavado de coches Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado ¡Qué bien! El autolavado está a punto de empezar Cuidado, ahí viene el rociador de agua Eso te dejará limpio, Brum Y te quitará todo el barro del charco Oh, Brum, mira todas esas burbujas Ten cuidado con tus ojos Muy bien, eso te quitará el jabón de los ojos ¿A qué es divertido, Brum? Oh, hay mucho viento Es un día muy ventoso, Brum Estás como nuevo, Brum El autolavado ha funcionado Hasta pronto, Brum Pero recuerda, cuidado con todos esos charcos Vamos a ver qué está haciendo Brum Despierta, Brum Hace un día precioso Podemos jugar a los espías ¿Sabes cómo jugar? Yo seré el espía Es muy fácil y divertido ¿Estás preparado? Vamos a empezar Yo espío por el rabillo del ojo Veo un árbol grande y verde ¿Ves un árbol grande y verde, Brum? ¿Dónde está? Ahí está Lo encontraste Muy bien, Brum ¿Qué hacemos ahora? Yo espío por el rabillo del ojo Es tu amiga Mo, la vaca ¿Ves a Mo, Brum? Ahí está La encontraste Estaba en la huerta Muy bien, Brum Ahora vamos a buscar otra cosa Yo espío por el rabillo del ojo Una charca de barro Mira, Brum No está muy lejos Genial, Brum Encontraste la charca de barro Justo a tiempo Qué bien que no te hayas mojado Este juego es muy divertido ¿A qué es divertido, Brum? Bien Eso ha sido divertido, Brum Ya va siendo hora de ir a casa Vamos a ver qué está haciendo Brum Despierta, Brum Hace un día precioso Podemos jugar a los espías ¿Sabes cómo jugar? Yo seré el espía Es muy fácil y divertido ¿Estás preparado? Vamos a empezar Veamos si podemos encontrar más cosas juntos Yo espío por el rabillo del ojo Cuatro patos Los ves Hay uno, dos, tres y hasta cuatro Eso es, Brum Los has encontrado Cuatro patos cruzando la calle ¿Qué podemos espiar ahora, Brum? Yo espío por el rabillo del ojo Una puerta muy grande ¿La ves? Sí, eso es La puerta está en la huerta Muy bien, Brum Se te da muy bien este juego Esperad Veo otras cosas en la huerta Yo espío por el rabillo del ojo Guidi el caballo Y va a la oveja ¿Puedes verlos? Están todos en el huerto Porque son buenos amigos Ahí están Los has encontrado Eres muy listo Los dos amigos Guidi el caballo Y va a la oveja Están comiendo en la huerta Mmm, tiene buena pinta Veo un pájaro cantando, Brum Me pregunto dónde está Oh, ya lo veo Yo espío por el rabillo del ojo Un pájaro negro Sí, esto es Brum Ahí está sentado en la verja Disfrutando del sol Bien, eso ha sido divertido Brum Ya va siendo hora de ir a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!